La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas, están ustedes escuchando La sexualidad femenina. El programa de psicoanálisis dirigido por las psicoanalistas del Grupo Cero, Lemons Lunís, Elena Trujillo y Laura López. Muy buenas. Bueno, yo quisiera aprovechar este programa para agradecer a Elena Trujillo, que además de psicoanalista, es ella que se encarga de ponernos micrófonos en nuestro estudio, de hacer el montaje de cada programa y que hace un trabajo técnico e imprescindible. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Elena. A nuestra trabajadora. Justamente hoy vamos a hablar del trabajo. A ver, yo quiero, yo quiero. ¿De qué se va a hablar? Vamos a ver, eso ya sabes, se produce cada vez. Porque este es el espacio que dedicamos cada semana al coaching psicoanalítico. Les recordamos un poquito, es algo muy novedoso que traemos a la sexualidad femenina, aunque nosotras en la Escuela Grupo Cero llevamos trabajando un montón de tiempo ya en las empresas. Pero venimos a traerles esa novedad porque sabemos que todavía están ustedes un poco verdes en cómo la escucha del psicoanálisis les puede ayudar a tener un mejor rendimiento, un mejor desempeño y una mejor satisfacción con el trabajo, cosa que tantas veces falta. A ver, ¿cómo planteamos hoy el programa? Bueno, yo quería traeros la propuesta del coaching psicoanalítico para directivos. ¿Qué puede aportar el coaching psicoanalítico a un directivo? Es decir, yo pienso en el directivo como un excelente profesional. ¿Para qué va a necesitar un coach? Que sea del tipo que sea, pensé que o hemos visto que los directivos tienen, como todos los seres humanos, una dificultad a adaptarse al cambio. Y un directivo tiene que poder ser rápido en los cambios. Le cambian de situación geográfica, tienen que encontrarse en otra dirección, de otro lugar. El cambio también, bueno, los cambios diarios que pueden ocurrir, le cambian su mano derecha, le cambian incluso de despacho, que somos muy sensibles. Por un lado, esa posibilidad que le ofrece el psicoanálisis, en este caso, para poder adaptarse a esos cambios que le van a surgir en su vida profesional. Además, si quiere crecer, más todavía. Es decir, que tiene... El otro día hablábamos de un obstáculo. El que triunfa... ¿Qué triunfa? El fracaso fue frente al triunfo, que era un obstáculo. Pero hay muchos otros. Es decir, que frente al cambio, uno y depende de cada cambio. Pero podríamos pensar que un directivo forma parte de una empresa que ya tiene una cierta organización o complejidad, no es una pequeña empresa, que va a tener personas a su cargo y que precisamente consideraríamos que es directivo precisamente por sus características, su perfil, por cierta capacidad que le diferencia de un empleado más básico o con menos experiencia. Entonces, tenemos que pensar bien que ya tiene cierta capacidad para gestionar cosas. ¿Qué ocurre? No podemos pensar que su perfil de aprendizaje ya está completado, que va a ser un superhombre o una supermujer, que todo lo gestiona maravillosamente bien y que va a hacer frente a cualquier huracán o tormenta que venga. Claro que es una persona y que necesita ayuda y necesita seguir aprendiendo y que siempre frente a una nueva situación, aunque sea muy positiva, aunque sea un nuevo cliente, un nuevo reto, pues va a tener dificultades como cualquier persona para poder procesar ese cambio, poder proyectar las necesidades a corto, medio o largo plazo y que de alguna manera, como cualquier trabajador, va a necesitar esa escucha externa que le pueda ayudar a ver aquello que él no puede ver precisamente porque es lo que le está pasando. Entonces, el coach psicoanalítico es esa escucha que amplifica lo que él nos va a transmitir, porque el que más sabe de su trabajo es él, pero no sabe cómo hacerlo. Y vivir en la incertidumbre de, en cada momento, en cada situación, poder transformarse cada vez. Y claro, hay cuestiones que uno sabe cómo tiene que hacer, cómo tienen que dar los pasos, pero a veces uno en determinadas situaciones se ve como afectado y es como si la inteligencia se denuglara, esa razón o ese lugar que tiene que ocupar. Y tiene que ver con cuestiones reprimidas, con deseos que le saltan, le asaltan en ese momento y que corresponden a otra cosa. Incluso vemos muy a menudo personas que se ven embargadas por situaciones personales que trasladan a la empresa y hay una transferencia de afectos que confunden el lugar y que a lo mejor determinada persona que le hace despertar ese fantasma emocional que tiene ahí reprimido, le hace responder de una manera que no debería o tomar decisiones que no debería de haber tomado porque no corresponden a esa situación, sino que remiten a otra que no está solucionada, no está puesta en su lugar. Una situación frecuente en las empresas son las modificaciones en las directivas. Llega un nuevo director, hay una nueva política de empresa y hay que cambiar. Hay que cambiar a recursos humanos, hay que cambiar a marketing. Eso, que se puede ver como algo positivo, sin embargo, en el seno de esa estructura de personas es tomado como una agresión. Es tomado, además, sin tener en cuenta que hay relaciones personales entre esas personas, hay afinidades, hay antipatías, hay dificultades de comunicación, porque no vamos a pensar que la empresa es un mundo idílico. Todo lo contrario, es un mundo donde acontecen todos estos procesos afectivos y las dificultades. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a, primero, entender cuáles son las problemáticas más frecuentes cuando se producen este tipo de cambios? ¿Cuál es el temor de aquel que llega a un lugar que ya estaba organizado de una manera determinada y que tú ahora tienes que venir a cambiar algo? ¿Y cómo se toma aquel que, aunque cambie de puesto a veces para mejorar, ha abandonado un proyecto que tenía, es sustituido por otra persona? Y tú tienes que verlo desde otro lugar y adaptarte a otro espacio nuevo, ganarte ese... Es que es una complejidad importante. Aunque sea un cambio, aunque uno tenga el mismo sueldo o caiga más dinero que antes, afectivamente hay picor. Claro, que ahí es donde se ve la importancia que el directivo tenga un espacio donde poder hablar. Donde poder hablar y desarrollar. Es decir, que la agresividad, como tú dices, que le va a producir, que le quiten de un lugar donde él alguna satisfacción tenía, produce agresividad. O sea, el directivo tiene que tener un lugar para poder despliegar, digamos, un poco esa agresividad con frases. No digo que sea un lugar donde va a ir a boxear, sino con frases, poder conversarlo, decirlo, porque si no, lo va a meter en el trabajo. Si no, va a aparecer... Sí, perdón, disculpa, Clemón. Creo que es importante también, porque hablamos de agresividad, y claro, tú te imaginas agresividad como esa persona tiene ira, está enfadado. Y no, a veces la agresividad toma disfraces que uno ni siquiera se da cuenta. Y el psicoanálisis te ayuda a poder detectarlo y a partir de ahí poder transformar esa situación. Porque una agresividad también es silencio, una agresividad puede ser estropear en un momento determinado un trabajo, sin darse cuenta, llegar tarde... Cualquier situación que tú la ves como casual, eso te está hablando mucho más de lo que tú aparentemente ves. Y por eso el psicoanálisis es tan revolucionario, tan transformador, porque te ayuda a ver cosas que normalmente nadie detecta, porque están encubiertas, porque nadie va a reconocer que está agresivo, nadie va a reconocer que esa situación, por la moral que a todos se nos impone, no vamos a reconocer que en esa situación nosotros tenemos esa maldad, si me permiten, entre comillas, sino que eso va, nuestro aparato psíquico lo va a transformar en otra cosa y va a parecer totalmente solapado para que no podamos verlo. Vamos a padecer de ello, pero va a estar disfrazado y ahí es donde te permite el psicoanálisis ver más allá de donde tú no ves. Claro, porque es ahí donde me parece muy interesante, porque un directivo que pueda utilizar los servicios de un coach psicoanalítico, psicoanalítico, repito, le va a permitir, entre otras cosas, aprender a escuchar, porque del mismo, él va a ser el primero en entregarse a la experiencia y con eso ya va a aprender muchísimo porque un ser humano es un ejemplo humano, es decir, que aprender a ver cómo cada ser humano funciona y empiezo conmigo, es decir, que empiezo a ver cómo yo funciono y a partir de ahí puedo ver también que los otros tienen su funcionamiento, tienen esas pequeñas rendijas que les impiden ver, que tienen esas cegueras que si yo las reconozco en mí, puedo verlas que también le pasa al otro, que también padece de ceguera, puedo dar lo que tú dices y Laura, viendo cómo el psicoanalista va a subrayar esos detalles que aparentemente no tienen importancia, que es una lectura, es una manera de ver, porque cuando hablamos de escucha y sobre todo en un directivo, no es solamente porque tiene que conversar con toda la gente de su equipo, sino que tiene que hacer una lectura, hablabas por ejemplo del ejemplo de los que llegan tarde o de que llega tarde en una ocasión cuando siempre les llega puntual, pero en una ocasión llega tarde, la gente no presta atención, dice bueno, el otro viene, que había tráfico, que mi hijo no sé qué y llega tarde, pero el psicoanalista no es, no se le puede engañar así como así, es decir, que ese retraso por alguna razón será, es decir, que todas esas cosas que intervienen esos pequeños detalles, el directivo a poder aprovecharse de ese servicio le va a ayudar a poder escuchar a su equipo. Lo que pasa que no sé si mucha gente quiere que le vaya bien. Eso es cierto, por eso, bueno, no sé si mucha gente quiere en el trabajo ser un buen trabajador o ser un buen directivo porque a veces tienes pelea con tu empresa, a veces tú dices vengo a trabajar porque no me queda más remedio. Bueno, pero estamos hablando del coaching psicoanalítico para directivos donde pensamos que un directivo es un profesional de alta categoría y que quiere seguir creciendo, no quiere mantenerse peleándose con la dirección o con su superior, sino que quiere crecer y quiere crecer lo mejor posible. Por eso que aprender la escucha, aprender a escuchar a la gente, a poder mantener también porque claro, el directivo tiene que poder tener templanza, calma, paciencia y todo eso se tiene que aprender. No es que uno es así porque su personalidad es así. Que no. Y podríamos decir que una detención en el crecimiento de un directivo está señalando también un síntoma, algo que está inhibiendo ese desarrollo podríamos decir normal. Efectivamente, sí, pero es cierto lo que también dice Elena, es decir que a veces hay síntomas que uno va a vivir a aceptar como algo normal, incluso a veces hay interrupciones de tensiones que son necesarias para el crecimiento de cualquier profesional. porque uno va a los encuentros empresariales, a los networking o cuando se encuentra con personas que tienen este tipo de perfil y uno les comenta los beneficios de esa escucha psicoanalítica, de lo que le podemos ofrecer y es como en muchos casos como si no quisieran. No, 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 yo ya hago esto, yo ya hago... Que se ponen a la defensiva porque tienen cierto temor a modificarse. Que modificarse ¿qué? Jolines, si uno aprende un nuevo idioma te estás modificando, estás ampliando tu visión del mundo, tu inteligencia, todo. Pues esto es un poco enriquecerse, no vienes a decir qué malo soy, a darte unos golpes en la espalda. No, se trata de facilitar tu labor pero con una visión que nadie te había dado antes. Porque lo bueno es enriquecer, poder ir a trabajar y descubrir otras cosas porque a veces también el directivo va a trabajar y ya sabe cómo se tiene que hacer, esto un poco, se aburre un poco, ¿no? Le gusta su trabajo pero hay otra parte donde le parece un poco... Se lo pasaba incluso mejor antes cuando tenía que hacer un trabajo más de día a día, más de operario porque ahora le toca hacer un trabajo más intelectual de pensar el futuro y de pensar a otras personas y eso supone ser generoso y es muy difícil ser generoso. Es muy difícil ser generoso. Bueno, yo vuelvo sobre lo de la escucha, la escucha del directivo para aprender porque hay que aprender a escuchar, es como todo en la vida, no se termina de aprender, no es ya sé escuchar la gente que me habla, no, a Pepito no lo puede escuchar, tiene cara de culo, tiene una cara que no lo soporto, a este justo no lo puedo escuchar, de ahí viene bien saber para eso liberar un poco todos esos sentimientos que impiden la relación que el directivo tendría que poder tener con todo su equipo, tener una relación donde pueda escuchar, no llevarse bien, escuchar a cada uno de las personas de su equipo y escuchar como eso, esa escucha aséptica que puede detectar la agresividad que tiene la persona porque le han cambiado de proyecto, porque lo que sea, entonces, poder determinar y ayudar al otro a también levantar sus obstáculos, es decir, que él también haga un poco de psicoanalítico con la gente de su equipo, eso es un líder, eso es un líder, si usted desea de ser un líder, si usted desea mejorar su desempeño laboral, aprender, como estamos diciendo aquí, no se conforma con lo que ya sabe, sino que quiere seguir el proceso normal de la vida, que es seguir aprendiendo, puede ponerse en contacto con nosotras, les recordamos que trabajamos en Madrid, en Málaga, nos podemos desplazar a cualquier lugar para impartir formación y también trabajamos por teléfono y online. Laura, ¿cuál es el teléfono de contacto donde las personas que están en Andalucía o allí en Málaga quieren contactar contigo? Sí, es el 610-86-53-55. Y si quieren llamar a Madrid, el teléfono es el 9155-96436. Y les recordamos el correo electrónico de nuestro programa, estamos con la consulta abierta para ustedes para que nos escriban que es lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Y bueno, por hoy nuestro tiempo terminó, pero seguimos trabajando para los próximos programas y también os esperamos aquí, os recordamos que es muy importante vuestra generosidad, que compartáis el programa en las redes, que pongáis me gusta, que escribáis comentarios. ¿Por qué? Porque si somos más, podemos ser mejores. Adiós, hasta luego, un abrazo. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Es nuestra radio! Con Servicios Lunís aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejor a mi francés en los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunís pues son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias!